Se restauran neurones, se reparan conciencias, se arrastrañan heridas, se curan impotencias, se interrogan las sombras, se auscultan los silencios, se prepara el futuro, se pulen los espejos, se nos toma por bobos, se alimenta a los cuervos, se ha perdido la magia, se curan los necios, son los tiempos modernos, que nos toca vivir, se aplazó el sueño eterno, es mejor no reír, se hacen ferias de muestras, de la modernidad, a los cuentos de libros, se les cambia al final. Se remuevan las horas, se renuncia a los sueños, se crecen los enanos, se recurre a los tuertos, se acaban las princesas, se nos termina el tiempo, se equivocan las luces, se abandran los genios, se ha pasado de todo, se presume de nada, se conjura a los necios, se nos mueren las hadas, se hacen ferias de muestras, de la modernidad, a los cuentos de libros, se les cambia al final, son los tiempos modernos, que nos toca vivir, se aplazó el sueño eterno, es mejor no reír, son los tiempos modernos, que nos toca vivir, se aplazó la edad de oro, es mejor no reír, se hacen ferias de muestras, de la modernidad, a los cuentos de libros, se les cambia al final, a los cuentos de libros, se les cambia al final, suplicate mi vida, si visible, Cuando todo se acabe y nadie nos recuerde Seguro que nos vemos en cualquier fiesta Cuando el tiempo se pierde, sin que nadie lo gaste Seguro que nos vemos en cualquier fiesta Yo me acercaré a tu mesa, te preguntaré si bailas Y daremos vueltas por la pista vacía Tú me mirarás sonriendo, con una expresión cansada Será en cualquier fiesta, una noche cualquiera Cuando toquemos fondo, sin oportunidades Seguro que nos vemos en cualquier fiesta Cuando nuestra riqueza sea solo la memoria Seguro que nos vemos en cualquier fiesta Yo me acercaré a tu mesa, te preguntaré si bailas Y daremos vueltas por la pista vacía Tú me mirarás sonriendo, con una expresión cansada Será en cualquier fiesta, una noche cualquiera Cualquier fiesta 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.